Música Dale zoom Ve a la luz Deja en mi mente melodías Estoy flotando en el salón No creo que se agarre Frente al espejo un deshago Oigo esas luces que me guían Cae la noche y no está todo La realidad ya conocía Ya no es más el cielo azul Tres tiros, sangre fría Humo denso adentro al club No creo que se agarre el día Siento que no termina de caer Dice que me ama y no es verdad Busca una clave en la ciudad Yo le explico dónde están Ve a la luz Deja en mi mente melodías Estoy flotando en el salón No creo que se haga de día Deja ahí, estoy en otra liga Estoy flotando más al río Estoy volando por encima Tengo tiempo, tengo vida Su conciencia está dormida Estoy buscando mi comida Trabajando como el mío Tengo planes de millones Tengo lágrimas de escondidas Las delatas, las altas, son todas alternativas Hacemos mis jugadas, solo siempre a la defensiva Si te llamo pa' navarte No me pidas que te escribas I got wreck shit Run a town, creeping through tonight En la calle Esto es Uruguay Pero respiramos buenos aires Y ahora de más Puede ser que acabes en un trailer Soy el creador de mi propio imperio como Kai Ah, ahora cortamos el atón Ah, estoy loco desde que nací Ey, son noches largas en el hall Ah, deja en mi mente melodías En la luz Deja en mi mente melodías Estoy flotando en el salón Por los aires No creo que se haga de día Por los aires Vuelvo por los aires En las calles Sueño con pirámides Quienes salen Cuando no queda nadie Tú lo sabes Dime que tú lo sabes Por los aires Vuelvo por los aires En las calles Sueño con pirámides Tú lo sabes Tú lo sabes Dime que tú lo sabes Tame que tú lo sabes Tame que tú lo sabes Bueno, lo sabes